Y miren quien llego, el fiestelito enamorado internacional Para bailar y gozar en todas las fiestas de mi lindo Ecuador Tomando cerveza yo me emborraché, y así borrachito te entregué mi amor Tomando cerveza yo me emborraché, y así borrachito te entregué mi amor Esa cervecita que me la tomé, fueron los testigos de nuestro querer Esa cervecita que me la tomé, fueron los testigos de nuestro querer Cervecita amada, solo tu sabes la historia de nuestro amor A tu mamacita le voy a pedir, que me de su hijita para mi nomás A tu mamacita le voy a pedir, que me de su hijita para mi nomás Mañana pasado yo también me iré, pero encargadita yo te dejaré Cuidado cholita que me pagues mal, todo el pueblo sabe que yo soy tu amor Suegrita, cuídemela, en sus manos le dejo y pronto volveré Y tome amor, cuidadito me traiciones, eh Tomando cerveza yo me emborraché, y así borrachito te entregué mi amor Tomando cerveza yo me emborraché, y así borrachito te entregué mi amor Esa cervecita que me la tomé, fueron los testigos de nuestro querer Esa cervecita que me la tomé, fueron los testigos de nuestro querer A tu mamacita le voy a pedir, que me de su hijita para mi nomás A tu mamacita le voy a pedir, que me de su hijita para mi nomás Mañana pasado yo también me iré, pero encargadita yo te dejaré Cuidado cholita que me pagues mal, todo el pueblo sabe que yo soy tu amor Goodbye baby